HCH felicita a todos los cumpleaños de este día Muchas felicidades le deseamos en este día tan especial a Scarlett Ulissa Soriano Te deseamos un feliz cumpleaños hoy que festejas tus 26 años de vida Te saluda tu mamá, hermanos y abuelos Que la pases super bien le deseamos a Ruth Marina González de parte de sus hijos y todos sus seres queridos Te saludamos hasta San Pedro Sula Este príncipe hermoso es el pequeño Josué David hasta Zamorano en el Jicarito Te deseamos que cumplas muchos años más Queremos saludar en este día tan especial por estar celebrando sus 14 años de vida A Génesis Flores Flores Te deseamos un feliz cumpleaños hermosa de parte de tus hermanos, padres y sobrinos Muchísimas felicidades para Marixa hoy que estás tirando la casa por la ventana Te saluda tu cuñada que te quiere mucho hasta Tocoa Colón y todos tus seres queridos Queremos saludar de parte de toda la familia a Santos Abraham Ordoñez El mejor padre del mundo, un gran hombre Le deseamos Santos que Dios bendiga su vida hoy, mañana y siempre Este pequeño príncipe hoy celebra un año más Él es Eliezer José Flores Durón En tu primer añito de vida te saludamos hasta la aldea Suyapa de parte de tus padres Jensi y José, toda la familia que te ama mucho te desean que Dios guíe tu vida siempre por el buen camino Kelly y José hoy está de manteles largos, te saludamos hermosa de parte de tus hermanos Lisset y Jafet que te quieren mucho, te felicitan hasta Sonaguera en Francisco Morazán Muchas felicidades para el mejor padre del mundo, don Mauricio Pineda Los saludan sus hijos, su esposa, su nieto, su yerno y todos sus seres queridos Muchas felicidades, le deseamos a la hermosa Norma Saray Castro Moncada De parte de toda la familia que la ama mucho En especial de parte de su esposo, nuestro compañero Marquitos López Le deseamos hermosa Norma que Diosito la bendiga Y que le permita cumplir muchos años más de vida La saludamos de parte de todos sus seres queridos y toda la familia Castro Moncada Le desean Norma que cumpla muchos años más y que hoy la pase de lo mejor Muchas felicidades y a comer pastel se ha dicho A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños